Bien, entonces, en lo que quedó pendiente teníamos que, y se nos preguntaba cuántas palabras, con peso par, existen, si el alfabeto era, simplemente los números 0, 1 y 2. Entonces, nosotros habíamos llegado a que, básicamente, el hacer estas cuentas se reducía a los casos en los que la cantidad de unos era un número par. Entonces, ahí teníamos el caso de que hubiesen 0 números 1, hubiesen una cantidad de 2 números 1, hubiesen 4, 6, 8 o los 10. Entonces, para resolver este ejercicio hay que hacer el conteo en cada uno de esos casos y luego sumarlos. Entonces, aquí vamos a desarrollar más a detalle ahorita los, esos casos. El caso 1 era cuando habían, cuando hay 0, 1. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una palabra de los mismos 10. Entonces, tengo todas estas posiciones de la palabra. Ok. Tengo todas estas posiciones para, para formar la palabra. Es una palabra que se lee de izquierda a derecha y aquí puedo colocar las letras que aquí solamente son 0, 1 y 2. Ahora, en este caso, como estoy diciendo que ahí no hay ningún 1, únicamente puedo utilizar o el 0 o el 2. Entonces, para la primera letra, para la primera letra tengo dos posibilidades. Puedo colocar o el 0 o el 2. Para la segunda letra, puedo colocar también dos posibilidades, el 0 o el 2. Para la tercera también. Para la cuarta también. De hecho, para todas estas, yo puedo colocar siempre o el 0 o el 2. Entonces, bueno, y así hasta llegar a la décima. Entonces, luego de hacer todo este producto, me da que esto es 2 elevado a la 10. Ok. Eso fue el caso 1. Ahora el caso 2 es cuando hay 2 1. Entonces, fíjame de nuevo, que si yo tengo mis 10 posiciones acá. Tengo mis 10 posiciones de aquí para colocar las letras. Yo lo que tengo que saber es, de primera mano, dónde van esos 2 1. Porque aquí, este caso lo voy a dividir en etapas. La primera etapa va a ser donde colocar los 1. Y la segunda etapa es terminar de completar la palabra. Completar la palabra, simplemente. Entonces, si yo lo voy a dividir en etapas, significa que yo voy a hacer un conteo de dos cosas y las voy a multiplicar. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Yo tengo 10 posiciones acá. Y yo voy a seleccionar 2. De manera que en esas dos posiciones voy a, voy a colocar el 1. Digamos aquí y acá. Ahora, realmente no importa en qué orden las selecciones. No importa si primero tomo esta o primero tomo esta. Porque como lo que voy a colocar son dos 1 y son iguales, entonces no importa el orden de selección. Así que, esa primera etapa, la de colocar los 1. Los 1. Se puede hacer de 10 combinación 2 formas. 10 porque hay 10 posiciones y de esas quiero 2 para colocar los 1. 1. Y pues ahora, para completar la palabra. Para completar la palabra, fijémonos que, bueno, si ya tengo estas dos posiciones utilizadas y ya ahí va a ir un 1. Entonces, en las otras 8, yo puedo colocar o un 0 o un 2. O un 0 o un 2 y así en todas. Entonces, básicamente es como el mismo problema del caso 1, pero en lugar de tener 10 posiciones, solamente me quedé con 8. Es la misma idea, solo que le redujimos 2 el tamaño aquí. Entonces, si la idea sigue lo mismo, pero ahora en lugar de 10 hay 8, es normal decir que entonces la respuesta aquí va a ser 2 a la 8. El caso 3, pues va a ser similar. Aquí hay 4 1. Aquí hay 4 1. De nuevo, tenemos siempre las 10 posiciones. Ya no las voy a escribir, pero tenemos las 10 posiciones. Y para colocar los 1. Para colocar los 1, yo lo puedo hacer de 10 combinación 4 maneras. Por la misma razón de antes. Ahora yo tengo 10 posiciones y quiero seleccionar 4 en las que voy a colocar el 1. Y, bueno, voy a colocar los 1. Y no importa el orden porque todos los 1 son iguales. Y cuando lo haga, para completar la palabra, yo tengo que rellenar los otros 6 espacios que van a quedar. Y estos 6 espacios los puedo rellenar o con 0 o con 2. Así que es el mismo problema del caso 1, pero con 6 posiciones. Entonces es 2 a las 6. Y, pues, así podemos hacer el caso 4 de manera muy similar. Y aquí va a quedar 10 a la... El caso 4, que es... Hay 6 1. Mejor lo escribo en letras. Hay 6 1. Entonces esto se puede hacer de 10 combinación 6 por 2 elevado a la 4. En el caso 5 sería en el que hay 8 1. Y ese, pues, se puede hacer de 10 combinación 8 por 2 a la 2. Ya en estos últimos casos, pues, es la misma idea la que se está siguiendo. La misma idea que ya se explicó aquí dos veces. Se va repitiendo, pero ahora considerando más 1 y cada vez más 1. Entonces, por eso lo voy haciendo más rápido. Y el último sería el caso 6 en el que hay... 10 1. Ahora, aquí este es un poquito diferente, pero... También sencillo. Porque, bueno, imagínense que ustedes tienen que escribir una palabra de 10 letras. Y todas las letras tienen que ser las mismas. Solamente hay una forma de escribirla. Y ya está. Pero, si se fijan, los casos del 2 al 5, todos tienen como la misma estructura. Una combinación por una potencia de 2. Ahora, fíjense que en el caso 1 podemos hacer... podemos arreglarlo un poquito. Este 2 a la 10, que lo puedo escribir como... 10 combinación 0 por 2 a la 10. Y eso no afecta el resultado porque 10 combinación 0 es igual a 1. Lo colocamos solamente para que tenga la misma estructura. Y también este 1 resulta que lo podemos escribir como... 10 combinación 10 por 2 a la 0. De nuevo, esto es cierto porque ambas de estas cantidades dan igual a 1. Y lo estamos haciendo para que tenga la misma estructura de aquí. Entonces resulta que la respuesta, entonces, es la suma de todos estos. 10 combinación 0 por 2 a la 10. 10 combinación 2 por 2 a la 8. 10 combinación 4 por 2 a la 6. 10 combinación 6 por 2 a la 4. 10 combinación 8 por 2 a la 2. Y 10 combinación 10 por 2 a la 0. Ahora, lo que estuvimos viendo ayer fue la notación de sigma, que era para simplificar todas estas sumas que dejarlas expresadas queda un poco feo. Entonces, vamos a resumirlo como una... utilizando la notación sigma. Ahora bien, recordemos cómo se hacía. Básicamente, todo lo que está igual entre estos factores, entre estos sumandos, lo voy a colocar aquí. ¿Qué es lo que tienen en común? Que son combinaciones multiplicadas por una potencia de 2. En las combinaciones, en todas, va el 10 arriba. Entonces, lo que resta es, bueno, ahora, ¿cómo me las ingenio para colocar la parte de abajo de las combinaciones? Los exponentes del 2. Bien. La parte de abajo de las combinaciones va 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ahí tenemos un primer problema, porque va de 2 en 2. Y la sumatoria aquí me va aumentando siempre de 1 en 1. Ok, entonces, ahí es donde nosotros decíamos, bueno, pero si yo sacara un factor como un 2, a todos estos de aquí abajo, yo tendría 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y 2 por 5. Así que, ese factor que va multiplicando al 2, sí va aumentando de 1 en 1. Entonces, significa que yo esto lo puedo escribir como 2 por J. Donde J empezaría en 0 y terminaría en 5. Empezaría en 0 porque 2 por 0 me da 0. Y terminaría en 5 porque 2 por 5 me da 10. Ok, entonces ahí ya logré arreglar mi problema en la combinación. Ahora falta arreglarlo en el exponente. Veamos que los exponentes de 2 aquí son 10, 8, 6, 4, 2, 0. Ok, primer problema que van disminuyendo. Si van disminuyendo, ya habíamos visto una estrategia y es que yo empiezo del más grande y le voy restando algo. Pero si le resto J, no tengo justo lo que quiero. Porque el primero sí me va a dar 2 a la 10. Pero el siguiente, cuando J valga 1, le va a dar 2 a la 9. Sería menos 2J. Correcto, aquí sería entonces modificarlo y ponerlo 10 menos 2J. Y ahí quedaría simplificado en notación de signo. Sí, en notación signo. Entonces, ¿hay alguna duda con el ejercicio? Que sea con la solución de cada uno de los casos o con la forma de simplificar la somatoria. Sí, dígame. Dígame, Diego. Podría volver a explicar lo de la simplificación de la somatoria. Ok. Bien, primero colocamos la somatoria, ¿verdad? Después dejamos, o vamos a colocar de primera mano, todo lo que hay en común en cada uno de estos términos. Lo que hay en común es que son combinaciones multiplicadas por potencias de 2 y que la parte de arriba de las combinaciones era 10. Luego, nosotros, eso es todo lo que tienen en común. De ahí, vemos que la parte de abajo de la combinación va aumentando de 2 en 2. Desde 0, 2, 4, 6, 8 hasta 10. Entonces, nosotros dijimos, bueno, yo no puedo colocarlo exactamente así porque la somatoria me lo va aumentando de 1 en 1. Pero resulta que si yo saco un factor como un 2 de esas cantidades, aquí me va a quedar 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y 2 por 5. Entonces, ese factor que queda multiplicando al 2, sí va aumentando de 1 en 1. Entonces, por eso ahí lo colocamos como 2 por J. Y J debería ir entonces desde 0 hasta 5 para que cuadre con los números que están inscritos acá. La otra parte, con la potencia de 2, vemos que va disminuyendo. Como va disminuyendo y el J debe de ir aumentando aquí, sabemos que tenemos que empezar escribiendo el más alto. 10. Y luego, le voy a restar algo. Entonces, aquí le vamos a restar 2J porque la forma en la que va disminuyendo no es de 1 en 1, es de 2 en 2. Por eso es 2J. Si fuese disminuyendo de 3 en 3, por ejemplo, entonces aquí hubiese sido 10 menos 3J. Pues así, básicamente esa es la explicación que se dio para esto. ¿Quedó claro? Lik, tengo una duda con respecto. ¿Uso 2 porque solo son, por ejemplo, en el caso 1 es 2, 2, 2, pero ¿y si es 0? No, lo que pasa es que este 2 no es porque aquí escribimos el número 2, sino porque hay dos posibilidades, o el 0 o el 2. Ah, excelente, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Licenciado, ¿podría explicar por qué solo hay dos opciones? Ah, ok. En el caso 1, estamos suponiendo que hay 0 números 1. Entonces, aquí, en este caso 1, no hay ningún número 1 aquí. No puede haberlo porque ese es nuestro caso. Así que por eso nos dejan solamente dos opciones, o el 0 o el 2. Recuerde que lo que queríamos inicialmente era que la cantidad de números 1, pues se paró. Entonces, ahí lo dividimos en casos. Si hubiesen 0 números 1, si hubiesen 2, 4, 6, 8 y 10 números 1. Entonces, justo en el caso 1, no consideramos ningún número 1 aquí. En nuestra palabra. Entonces, por eso es que solamente utilizamos dos casos aquí. Licenciado, ¿y en el límite superior de la sumatoria, por qué es número 5? Ah, bueno, porque ya vimos que va aumentando de 2 en 2. Y vimos que en el primero cuadrado, 2 por 0 da 0. Y el último era 10 acá. Entonces, para que... Entonces, este 10 era 2 por 5. Entonces, por eso el 5 de aquí. Lic, ¿y sería el mismo caso si no escogiéramos el número 1, sino el 0 o el 2? La sumatoria quedaría igual. A ver, si me puede plantear un poquito la pregunta que no la terminé de captar. Por ejemplo, usted escogió el número 1. Dice en el caso 1 que hay 0 números 1. Correcto. Pero se podría hacer lo mismo, o sea, la sumatoria quedaría igual si escogiéramos el número 2 o el número 0. Ok, creo que la pregunta va así como si el problema dependiese de que aquí hubiesen... O sea, en lugar de estar seleccionando los 1, si hubiésemos seleccionado un 2. Por ahí va la pregunta. O sea, en lugar de considerar los 1 aquí... Ok, en ese caso sí, la suma quedaría exactamente igual. Porque ahí lo que va a cambiar es que en lugar de... Aquí tenemos dos cantidades que para este contexto eran o 0 o 2. Entonces, si el problema fuese planteado de manera que aquí contáramos, en nuestro caso, contáramos la cantidad de 2, entonces siempre tendríamos aquí dos posibilidades que serían ahora el 0 o el 1. Y no sé si hay otra pregunta. Solo en el 2 menos j... ¿Sí? Tenía... Bueno, pensaba yo que quedaba 2 más j... ¿En qué parte? ¿Aquí? En la suma tutoría. Sí, pero esta es una multiplicación. Este es 2 por j. Ah, es... Sí. Voy a dejar mejor como 2 j así. En el caso 2, licenciado, porque es por 2... Creo que es 8, ¿verdad? El puso, completar la palabra 2... Bueno, lo primero que hicimos fue colocar la cantidad... Bueno, seleccionar dónde van a estar los 1. Aquí en nuestro ejemplo dijimos que era en esta y en esta. Entonces, una vez seleccionados los 1, me quedaron 8 puestos disponibles. Entonces, ahí aplicamos la misma idea que en el caso 1. Aquí en este primero pueden ir dos posibilidades, el 0 o el 2. Aquí también pueden ir el 0 o el 2. En este también pueden ir el 0 o el 2. Y así en todas estas. Y en total, ¿cuántas hay? Pues hay 8 posiciones, entonces... De ahí nos queda el 2 elevado a la 8. O sea que eligió dos posiciones arbitrarias... Por cualquiera... Para el 1. Sí. Para los 2-1. Y eso se puede hacer de esta cantidad de formas. Entonces, esa fue la primera etapa. De ahí lo siguiente era de completar. Y eso se hace de 2 a la 8. ¿Cómo fue que llamamos a los límites superiores, inferiores, 5 y 0? ¿Podría volver a decir como el análisis que hizo para sacar los límites? Sí, permítame. Bien, entonces el análisis hecho aquí al final fue que... Fue que, bueno... Aquí en la parte de abajo de las combinaciones llevamos de 0 hasta 10, llevamos 2. Entonces, aquí tenía que empezar en 0. Lo que nosotros nos fijamos es que... Yo saco un factor común 2 de esta parte de abajo. Lo que me queda es 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y 2 por 5. Entonces, dijimos que como ese factor que va acompañando al 2 va aumentando de 1 en 1. Entonces, a ese factor que va acompañando al 2 le vamos a poner J. Entonces, aquí abajo va a quedar 2 J. Y como aquí va de 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, hasta 2 por 5. Entonces, por eso empieza en 0, porque este es 2 por 0. Es para que cuadre con esta parte de aquí. Y terminamos en 2 por 5. Así que el límite superior tiene que ser 5. Gracias. Bien, entonces ya teníamos que ir avanzando a la siguiente parte porque si no, no terminamos. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver sobre el teorema del binomio. Entonces, el teorema del binomio, ¿qué dice? Dice que si... X y Y son números para nada, podemos decir que reales, pero en general son cualquier número. Y N es entero positivo. Es decir, N es igual que 1. Entonces, X más Y a la N nosotros lo podemos estudiar de la siguiente forma. y y y Gracias. Bien, entonces el tema del binomio lo que nos dice es esto, que si tenemos un binomio elevado a la n, nosotros podemos expresarlo, podemos expandirlo, utilizando esta fórmula de aquí. Y básicamente utiliza estos coeficientes, estas combinaciones, para ir calculando cada uno de los factores que acompañan a las potencias combinadas de las dos variables. Entonces, lo que hay que notar aquí es que esta, toda esta suma que tenemos expandida, la podemos simplificar utilizando la notación de signos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay en común en todas estas? Pues que hay combinaciones, que empiezan en n, te aparece la x con cierta potencia, y te aparece la y con cierta potencia. Ahora, si nos fijamos, aquí en la parte de abajo de las combinaciones, va aumentando, se va aumentando de una en una, empezando en cero y terminando en n. Además, el exponente de la y, si me fijan aquí, en la primera, el término de x a la n, el y aparece a la cero, luego en el siguiente aparece elevado a la uno, de hecho aquí me faltó, este es al cuadrado, el siguiente va al cuadrado, y va aumentando el exponente de y de uno en uno. Y así hasta llegar a n menos uno, y n al final. En cambio, el exponente de x va disminuyendo de uno en uno, al principio aparece elevado a la n, luego a la n menos uno, luego a la n menos dos, y así hasta que en día a la n desaparece, es decir, que queda x a la cero. Entonces, lo bueno es que aquí todos los cambios están siendo de uno en uno. Así que vamos a empezar por el más simple, que es el de la combinación. Ahí sí le voy a llamar k, y empieza en cero, y termina en n. Ahora, el exponente de la y, también empieza en cero en el primer término, y termina en elevado a la n, así que también es elevado a la k, y también va el k. Ahora, para el exponente de la x, como va disminuyendo, entonces vamos a escribir n menos, y ahora vamos a ver qué le vamos restando a la n. Entonces, al principio va x a la n, luego va x a la n menos uno, luego va x a la n menos dos, y va disminuyendo. Entonces, si se fijan, si yo coloco x elevado a la n menos k, se va cumpliendo ese descenso. Porque cuando k vale cero, x a la n menos k, es x a la n. Luego, cuando k vale uno, x a la n menos k, es x a la n menos uno, y pues así pueden irlo comprobando. Así que, básicamente podemos quedarnos con esta forma del teorema del binomio. Esta de aquí abajo. Notación de signos. Y pues bueno, ese es el teorema popular del binomio. Y para lo que sirve, es, pues básicamente para hacer expansiones de este tipo, de un binomio elevado a la n, cuando nosotros tenemos este n un poco grande. Es decir, normalmente, o lo que se nos ha enseñado, ha sido que para resolver este, para resolver potencias como esta, lo que habría que hacer era un, lo que habría que hacer era primero hacer un triángulo de Pascal para ver cuáles iban a ser todos los coeficientes, e iba más o menos así. 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, y luego habría que hacer esto. Y ahora sí pudiésemos hacerlo. Y pues resulta que, esto también lo podemos hacer utilizando el teorema del binomio. Entonces esto lo podemos escribir como 6 combinación con 0, x a la 6, 6 combinación 1, x a la 5 por y, 6 combinación 2, x a la 4 por y a la cuadrada, 6 combinación 3, x a la 3, y a la 3, más 6 a la 4, x al cuadrado, y a la 4, más 6 combinación 5, x, y a la 5, y por último, 6 combinación 6, y a la 6. Ahora, la ventaja aquí es que, bueno, en este, hay 4 de estas 6 combinaciones, hemos dicho 7, que son fáciles de calcular. La primera, 6 combinación 0 es 1, la segunda, 6 combinación 1 es 6, eso por puras propiedades, y ahí la que cuesta un poquito trabajo de empezar a calcular son estas 3 de aquí. Y, pues, eso ya hay que meterlo un poquito de mano trabajando. Aquí, pues, voy a chipear un poquito de que ya hice el triángulo de Pascal, ¿verdad? Pero, en teoría, habría que calcular cada una de estas, para ver que este queda 15. 6 combinación 3, resulta que queda 20. 6 combinación 4, resulta que también queda 15. Y, de hecho, no hace falta calcular lo completo. Acordémonos de esta propiedad. n combinación r, n igual a n, combinación n menos r. Así que, aquí, 6 combinación 2, es igual a 6, combinación 6 menos 2, es decir, 4. Así que, este es lo mismo que este. Así que, este ni siquiera lo tengo que calcular, porque ya sé que me va a dar 15, porque es igual a este. Igual a 6 combinación, 2. Entonces, queda x cuadrado, y a la 4. Ahora, el 6 combinación 5, por lo mismo de arriba, lo mismo de, la misma propiedad, sabemos que también da 6, aunque es igual a 6 combinación 1, pues queda x a la, x, por y a la 5, y 6 combinación 6, es una propiedad que también vimos, y da 1. Ahora bien, yo no le voy a poner a, a hacer una expansión de todo el polinomio de, no le voy a poner a hacer, por ejemplo, toda la expansión de x más y a la 15. Pero, lo que sí puede suceder, es que yo les ponga, por ejemplo, algo como esto. Encontrar el coeficiente, el coeficiente de x a la 7, y a la 8, en, x más y, a la 15. Entonces, antes de desarrollarlo, solamente les hago el comentario, de que, ustedes se fijan en las potencias de x y y, siempre sumadas, van a dar igual a la exponente original, valiente. Así que, si yo les pidiese, por ejemplo, el coeficiente de esto, en, ¿cómo se llama? Yo no hubiese pedido esto. El coeficiente de x a la 7, más y a la 8. En x más y a la 17. Eso no existiría. Porque, simple y sencillamente, este factor, no va a encontrarse en este desarrollo. Para que se encuentre en ese desarrollo, la suma de los exponentes, tiene que darme, el exponente, 17, en este caso. ok. Bueno, si yo les pido encontrar el coeficiente de x a la 7, porque ya la 8 aquí, es simplemente, 15 en combinación con, con 8. 15 en combinación con 8, pues básicamente por la misma expansión de la sumatoria de aquí. El n viene siendo 15, el exponente de y es 8, así que el k es igual a 8. Entonces ahí quedaría. Y bueno, como justo ahorita va a terminar la sesión de Zoom, entonces salimos, y volvemos a entrar de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!